Hola, ¿qué tal? Soy Pipe Bueno y los invito a que vean la edición de los más sexys de la revista Bea. Nada, la verdad me siento muy feliz, creo que de entrada es un halago para uno que lo inviten a ser parte de esta edición, ¿no? Así que gracias por considerarme uno de los más sexys de Colombia. Bueno, ¿cómo me conquistan a mí? Digamos que me encanta la mujer con la que se puede hablar, con la que se puede comunicar, que tiene contenido. Por otro lado, la mujer que sabe tratar a un hombre y cuando me refiero a esto, no lo tomen a mal ni por el lado del machismo, sino que voy al sentido de que así como uno como un hombre sabe tratar a una mujer, de esos detalles pequeños que se vuelven tan grandes para ustedes, de decirles que están bonitas, que si se cambiaron el pelo, cómo le quedó de bello, que correr la silla, ¿no? Todo ese tipo de cosas de un caballero así como tratar a una reina, una princesa, que es lo que yo pienso. Pues así mismo de cómo ustedes nos tratan a nosotros, ¿no? Esos detalles para nosotros son supremamente importantes. Entonces, eso a mí me mata, por ejemplo, una chica servicial, una chica, como decimos en Colombia, de hacha y machete, ¿no? De que también está con uno de las buenas y en las malas, de que si nos tocó hormir hoy en el piso, en el piso, y si nos tocó en una suite presidencial también, ¿no? Ese tipo de mujer que está ahí con uno firme y sólida. Bueno, yo creo que el encanto que yo podría mencionarles a ustedes es el binomio de lo que soy yo como persona con mi físico. En este caso, el rostro, que es lo que más mencionan mis fanáticas. Entonces, cuando uno mezcla esas dos cosas, ¿no? El carisma con, digamos que en este caso con el físico, se vuelve algo, no sé, que se vuelve atractivo para el sexo opuesto, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ese sería mi punto de ventaja, ¿no? El rostro y mi forma de ser. A lo mejor yo como hombre siempre quiero dar una muy buena impresión de cuando estoy conquistando a una chica, de hacerle una invitación, de atenderla al 100%, desde lo más mínimo hasta lo más complicado. Y recuerdo tanto una vez que en una de esas tantas, de las veces que alguna vez salí o invité a alguien a salir, esta chica, pues, una vez la pude atender muy bien, que me sentí muy a gusto, porque, bueno, todo salió perfecto, pero otra vez me salió todo como un poco mal, la cuestión de los hoteles estaba complicada, en fin. Y justo me demostró que ella estaba ahí como le tocara, ¿no? O sea, de que tal vez no era algo por conveniencia, ni estaba fiándose en otras cosas, y eso a mí me gusta demasiado, ¿no? Los invito a que vean la edición de los más sexys de la revista Bea. ¡Gracias!